De botella en mano y el pecho dolido, Juan Gabriel de fondo y riendo de mi mismo Me puse a pensar como podía aceptar que de tantas maneras me pudieras pisotear Todo el mundo sabía y de mi se reía, la cueva era yo que no lo creía Pero lo malo se paga y estoy seguro que volverás a mi El que salía a las 3 de la mañana de tu casa era tu primo Y los mensajes privados de Facebook eran de amigos que nada que ver No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir Solo hasta ahora comprendo y con la frente doliendo te digo que volverás a mi Porque no había tiempo para dedicarme a mi, porque no había tiempo para llamarme Porque era tan fría para besarme, porque últimamente no querías tocarme Estabas cansada de lo mismo, lo que hacías conmigo lo hacías con otro 5 y 5 apuesto a que viene llorando, rogando yo sé que tu volverás a mi El que salía a las 3 de la mañana de tu casa era tu primo Y los mensajes privados de Facebook eran de amigos que nada que ver No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir Solo hasta ahora comprendo y con la frente doliendo te digo que volverás a mi Voy a humillarte y de ti voy a burlarme, cuando estés mal no soy yo quien va a ayudarte Por el contrario voy a alegrarme, cuando estés mal no pienses que con llamarme Vas a lograr que sienta lástima y te digo lo que menos quiero ahora mami es regresar contigo Pero antes de que cojas tu camino en la cara te diré regresaste a mi De botella en mano y el pecho dolido, Juan Gabriel de fondo y riendo de mi mismo Me puse a pensar como podía aceptar que de tantas maneras me pudieras pisotear Todo el mundo sabía y de mi se reían, la cueva era yo que no lo creía Pero lo malo se paga y estoy seguro que volverás a mi El que salía a las 3 de la mañana de tu casa era tu primo Y los mensajes privados de Facebook eran de amigos que nada que ver No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir Solo hasta ahora comprendo y con la frente doliendo te digo que volverás a mi Porque sigo demostrando que yo tengo el control del género romántico La voz Mami 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 DJ Sol DJ Nelo A Royal Seed Digital Records Mucha calidad musical Y con el despecho Pa' la discoteca